El hueso escondido está en el minuto 5 con 5 segundos, detrás de la tetera de la abuela. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Lo estoy viendo! Y de paso me dio ganas de tomar un té. ¡Vaya! ¿Quién lo diría? ¡Ja! ¡Eso fue muy fácil! ¡Sigas! ¡Estáte quieto! ¿Qué pasa? ¿No querías jugar? ¡Ey! ¡Bájame ahí! ¡Para ya o te moco otra vez! ¡Ah! ¡Así que ha sido tú! El chocolate escondido está en el minuto 6 con 52 segundos, arriba del árbol junto a Aquela. Este chocolate estaba muy bien oculto, entre las ramas, ya que el color de las mismas camuflaba muy bien el chocolate. ¡Marrón, marrón! ¿Entienden? ¡No se ve! ¡No se ve! ¡Que venga un paramédico! ¡No veo! La mejor canción, mejor canción. Este capítulo también contó con una canción nueva, la mejor canción. Y esta canción contó con un videoclip único para esta. Actualmente la canción cuenta con casi 2 millones de reproducciones. Este videoclip también tiene, como es de costumbre, un huesito escondido, que se encuentra en el minuto 2 con 54, a la derecha de la pantalla. También tiene un chocolate, que está en el minuto 2 con 28 segundos, junto al sillón en el que está Mike.exe. Esta información vale millones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!